El tema del que vamos a hablar hoy Ya tuve el placer de estar el año pasado también con la promoción anterior Hablando de este tema Y yo creo que en este año que ha pasado Han pasado muchísimas cosas que ponen en valor y ponen en relieve Mis palabras del año pasado, que son de las que llevo hablando ya muchísimo tiempo Yo creo que lo que ha sucedido durante este año Este es el culpable, este virus tan conocido Esto ha generado unos cambios tremendos Tremendos en nuestra sociedad Estos son datos de ayer mismo en la plataforma de la Johns Hopkins Que es un mapa de la afectación del coronavirus en el planeta Estos son los datos registrados Como os podéis imaginar, esto es de ayer por la tarde Estos datos infravaloran lo que realmente está pasando Tenemos ahí casi 115 millones de afectados en todo el planeta Con más de dos millones y medio de muertos Como digo, estos son datos cuantificados Y esto lo conocemos todos Y no solamente es estos datos crudos lo que ha generado la pandemia Sino que ha generado un cambio radical en nuestra vida En nuestra sociedad, en nuestra forma de relacionarnos En nuestra forma de dar la atención sanitaria La asistencia sanitaria Y cosas que antes le dábamos un valor secundario O no le dábamos valor Se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen Solo damos importancia muchas veces Desgraciadamente a aquellas cosas que perdemos Y cuando las echamos en falta Nos damos cuenta de lo importantes que son Y en esto va a versar la charla que vamos a tener ahora La importancia de lo que podemos perder Y lo importante que es en nuestro trabajo Cosas más allá de lo científico, de lo técnico Que es lo que da valor a nuestra profesión Yo doy una charla similar A los residentes de primer año de mi hospital Y siempre empiezo con varias preguntas Esto me gustaría que fuese un poco interactivo También este año ha cambiado la forma De relacionarnos en esta charla O sea, a mí me gusta que las cosas Yo ando siempre pululando Pregunto a la gente Hago que la gente participe Y ahora pues me tengo que quedar sentadita Y tengo que hablar con una cámara Y con los poquitos que estáis aquí Pero el objetivo de esta charla Fundamentalmente va a ser que reflexionemos todos Que reflexionemos juntos De qué es lo que queremos De nuestra profesión sanitaria Qué queremos ser Y cómo queremos ser Entonces, esta charla Yo siempre a los residentes de primer año de mi hospital Les hago estas preguntas En vez de poner enfermería Podología, fisioterapia Pongo medicina Y esta es mi pregunta ¿Por qué has estudiado enfermería? Me vais a permitir que me refiera a enfermería Porque sois los más Los predominantes En estas jornadas ¿Alguien quiere decir algo? Al otro lado de la cámara Sé que no podéis participar Pero los que estáis aquí ¿Queréis decir algo? ¿Por qué habéis estudiado enfermería? ¿Por qué habéis empezado esta carrera? Nadie dice nada Es difícil Pero No Yo creo que es algo O sea, algo se ha motivado a hacer esto ¿No? Cuidar a los demás El trato con la gente Cuando yo hago esta pregunta Afortunadamente La mayoría de los que me contestan Dicen cosas similares Hay alguno que todavía desbarra Afortunadamente cada vez menos Que dice que bueno Pues que Porque le gusta la investigación O porque Le gusta cómo funciona el cuerpo humano O porque quiere ganar dinero Estos afortunadamente son muy pocos Y se han desencantado ya desde el principio Porque aquí no se gana dinero Lo que realmente nos debe mover a estudiar esto Es una vocación de ayuda a los demás Todos los conocimientos que estamos adquiriendo Durante estos años de carrera Y que vamos a seguir adquiriendo durante toda la vida Porque vamos a tener que seguir estudiando toda la vida No son para nosotros No son para enriquecernos nosotros Son para ponernos a disposición de los demás Todo lo que aprendemos es para Ayudar a otros Ese es el motivo por el que deberíamos estar estudiando Este tipo de carreras ¿Qué es para ti ser un buen enfermero? Una buena enfermera Un buen fisioterapeuta Durante estos años os habéis hecho prácticas en el hospital ¿Habéis visto cómo trabajan? Todavía no No habéis hecho prácticas ni en centros de salud Ni en hospital Todavía no Yo esta pregunta siempre me la he hecho Desde pequeña ¿Qué es para mí ser un buen médico? Un buen médico Muchas veces tenemos esa imagen del que sabe muchísimo El que tiene todas las respuestas a todas las preguntas El que hace unos diagnósticos brillantes El que pone unos tratamientos impecables Y todo eso está muy bien Es verdad Pero con los años te das cuenta de que el buen médico no solamente es eso Eso es muy poco El buen médico El buen enfermero Es aquel Que pone a sus pacientes en primer lugar Y que le importa más No la enfermedad Sino la persona que hay detrás Porque no somos enfermedades Nadie La enfermedad es un accidente en nuestra vida Nuestra vida es mucho más que una enfermedad Y cuando vemos la globalidad del paciente De esa persona Entendemos muchas cosas Y a veces no podemos curar No podemos sanar las enfermedades No podemos devolverles a su vida previa Pero sí les podemos ayudar Y eso es lo que debe ser lo bueno para nosotros No quedarnos en la técnica No quedarnos en lo científico Sino ir más allá El ocuparse de la persona Ayudarla Y por último ¿Qué esperáis de vuestra vida profesional? A mí esto cuando hago esta pregunta a los residentes Me hace muchísima gracia las respuestas ¿Qué esperáis de esto? ¿Una vida cómoda? ¿Un horario de 8 a 3? Y a casa Y a seguir con tu vida ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis de vuestra vida profesional? El que quiera tener un horario de 8 a 3 Que se dedique a otra cosa Puedes realizarte de cara al público Puedes ayudar a la gente Puedes estar atendiendo a otras personas Sin ser sanitario Y lo puedes hacer perfectamente Cuando te dedicas a una profesión sanitaria Forma parte de tu vida Esto no tiene un horario Vais a tener que dedicar Gran parte Sacrificar entre comillas Porque si esto se hace con gusto No es un sacrificio Vais a tener que sacrificar Mucho de vuestro tiempo Mucha de vuestra vida Mucha dedicación A esto Vais a tener que dejar de lado muchas cosas Porque esto no acaba nunca Nunca se acaba de estudiar Nunca se acaba uno de preparar bien Y esto es muy sacrificado Si no estáis dispuestos Esto no es como un ultimátum Pero yo me gustaría que se reflexionara sobre todas estas edades Tenemos una idea muchas veces idealizada De lo que es la atención sanitaria Vemos las películas, las series Y todo eso, bueno Tiene un poquito de realidad Pero muy poca Esto es otra cosa distinta Cuando estéis en hospitales o en centro de salud Veréis como las cosas son distintas No son como las pintan en las películas Y ese romanticismo O esa cosa tan atractiva De lo que vemos en el cine O en las series No tiene nada que ver O muy poco que ver con la realidad Y eso es lo que muchas veces frustra a la gente Porque esperan Tienen unas expectativas Unos ideales Que son diferentes a lo que luego van a ver Hay que saber muy bien a lo que nos enfrentamos No podemos ir a ciegas En una cosa como esta Y yo se lo digo a los residentes Yo lo digo a vosotros Sois muy jóvenes Y si no estáis Si no sabéis a los que os enfrentáis Y si no estáis dispuestos a dar esos pasos Más vale que os dediquéis a otra cosa Estáis a tiempo de cambiar Y de hacer cualquier otra cosa Tenéis potencial Tenéis edad Tenéis fuerza Tenéis ganas Y esto es una profesión Todas estas profesiones sanitarias Son muy sacrificadas Y os vais a encontrar con mucha frustración A lo largo de vuestra vida Hay que saber sobrellevarla Y hay que saber sobreponerse Pero eso tiene que tener una base muy fuerte Muy profunda Unas raíces muy agarradas De saber qué es lo que queremos Y por qué lo estamos haciendo Estamos aquí en el chat de YouTube Para poder transmitirte Cosas de la gente Vale Vale Uno de ellos dice que Saber que gracias a tu labor Entiendo que es la respuesta A lo que esperas Saber que gracias a tu labor La vida de otras personas Es un poquito más Exacto Exacto Eso es fundamental Es lo que os decía antes O sea, nosotros no estamos para Llenarnos el saco De cosas Que nos enriquezcan Solamente a nosotros O sea, el estudio Todo nos enriquece Pero realmente Todo eso que hacemos Tiene un objetivo Que es ayudar a otros ¿No? Hacer la vida de otros Un poquito mejor Lo que os vais a encontrar Cuando empecéis a A Bueno, pues a Hacer ya vuestra labor asistencial Cuando os dediquéis ya Hayáis terminado vuestra carrera Y empecéis a trabajar Os vais a encontrar Este escenario La sanidad actualmente El mundo sanitario No es sencillo Es muy tecnificado Está muy fragmentado Por supuesto Masificado Con un Un Papeleo Y una burocracia Muchas veces absurda Pero que está ahí Que nos entorpece Ver Hacer nuestra labor Y ver lo que tenemos que ver Está muy despersonalizado Muchas veces Ya lo veréis Los pacientes No tienen nombres Y apellidos Son unos números Son unos datos Son unas historias Que no tienen nada que ver Con su Con su Persona Con su Entidad Humana ¿No? Vamos todo el día Corriendo Nos falta tiempo Tenemos muchísima Carga asistencial Y esto genera Una desmotivación Muy importante En los profesionales Y una frustración Muy alta También Porque no alcanzamos Esos objetivos Esos ideales Que teníamos nosotros Puestos ahí ¿No? Y además Nos enfrentamos A una sociedad Que niega el sufrimiento Y niega la muerte Se piensan Que hoy por hoy Podemos conseguirlo todo Y esta pandemia Yo creo que nos ha puesto Las cosas muy claritas La muerte está ahí La muerte nos puede llegar A todos La enfermedad Nos puede llegar a todos No discrimina Y el conocimiento científico No ha llegado En hora y en momento A poder frenarla Todo esto Nos ha arrasado Y esto es lo que Yo creo que a la sociedad Le ha puesto un poquito Le ha orientado un poco Le ha puesto La brújula un poquito orientada Porque se han dado cuenta De que Esto existe Que la sociedad del bienestar Se va con un plumazo Cuando llega un virus como este Y nos destroza todo Y en este escenario ¿Dónde queda la vocación? La vocación es una palabra Muy bonita Que viene del latín Vocatio vocationis Que significa llamada O sea, la vocación Es una llamada Hay algo que nos ha tenido Que llamar A ejercer estas profesiones Y en todo este contexto Esa vocación Muchas veces Desaparece O queda difuminada Y tenemos que rescatarla Todos los días Tenemos que Buscar ese punto de anclaje Que nos ha hecho estudiar esto Y que nos ha hecho Dedicarnos a estas profesiones Que son las más bonitas del mundo Tenemos que recuperarlo Para poder afrontar todo esto Y ser capaces De ir adelante Mi ámbito Como os decía Son los cuidados intensivos Que es un poco El paradigma De la deshumanización Actualmente Es un mundo altamente tecnificado En el que Es muy fácil Que los pacientes Los seres humanos Desaparezcan De un plumazo Se cosifiquen Sean un número Unos datos Un problema a resolver En el que somos Muchas las disciplinas Que trabajamos juntos Y eso hace también Que el trabajo Pueda ser un poquito difícil Porque requiere Una comunicación eficaz Una comunicación clara Para que podamos sacar El objetivo adelante Que es el de Restablecer la salud De los pacientes Más graves Las relaciones Muchas veces No son fáciles Porque el ambiente Es un ambiente De muchísimo estrés De muchísima tensión Y es donde Mayor tasa De desgaste profesional De burnout Se produce Y en esta pandemia Todo esto Se ha multiplicado Por mil En las unidades De cuidados intensivos Aunque esto no sale En las noticias Seguimos Al 200% Y llevamos Un año Al 200% O al 500% Hemos tenido Que multiplicar Nuestro trabajo Hemos tenido Que multiplicar Nuestros esfuerzos Nuestro Todo Y Las tasas Ahora mismo De desgaste profesional De gente Que quiere abandonar La profesión Son altísimas Y esto nos tiene Que hacer reflexionar Porque nosotros Somos las herramientas Que tiene el sistema Para poder Atender Y cuidar A los demás Y si no se nos cuida A nosotros Ese trabajo Es imposible Y de eso Vamos a hablar También un poquito Después Y este mundo De los cuidados intensivos Se puede trasladar A cualquier ámbito Esto que estamos viendo En mayor o menor grado Está pasando En primaria Está pasando En especialidades médicas Está pasando En pediatría En cirugía Es decir Todo esto Se puede trasladar A otros ámbitos Y en todo esto ¿Dónde queda el paciente? Enterrado Debajo de esa técnica Enterrado Debajo de esos datos Enterrado Debajo De esa despersonalización Ahí debajo Hay un paciente Aunque no lo veis No sé si Bueno Se ven los piesecitos aquí Pues debajo De todo eso Es un poquito exagerado Pero bueno Que os hagáis una idea Que a veces esto Es así Y no solamente Los pacientes El paciente No es un ser Aislado En el mundo Todos Las personas Somos seres sociales Y tenemos una familia Tenemos un amigo Tenemos unas relaciones Y que es de ellas Ellos también sufren Y nosotros Como os decía Sufrimos también muchísimo Estamos muchas veces Muy desatendidos Y muy pocas veces Se preocupan de nosotros Y tenemos que buscarnos Las vueltas Para poder salir De las situaciones Sin ningún tipo De ayuda Entonces Estas Tres patas Del banco Estos tres elementos Los pacientes Los familiares Y los profesionales Somos Los seres humanos Que formamos La sanidad La sanidad No son los hospitales Ni las camas Ni los aparatos La sanidad Somos los seres humanos Somos los que conformamos La sanidad Y somos a los que Nos tenemos que dirigir Otro momento de reflexión Que me gustaría Esto también Siempre me gusta Que sea muy interactivo Porque esta es la pregunta ¿Qué pensáis Que siente un paciente Cuando ingresa en el hospital O cuando está enfermo? ¿Qué pensáis? Cosas que se os surjan ¿Qué es miedo? ¿Incertidumbre? ¿Soledad? ¿Más ahora? ¿Impotencia? ¿Habéis estado Alguna vez ingresado En un hospital? Pero que por cosas No importantes Pero esto Cuando encima Hay una enfermedad grave Detrás Pues se multiplica Por mil Y ahora Con la pandemia No os podéis imaginar Lo que esto ha supuesto Esto no lo digo yo Ni nosotros Esto lo dicen los pacientes Que es lo que sufre Miedo Incertidumbre Muy bien Angustia Una angustia terrible Una soledad tremenda Vulnerabilidad No se sienten comprendidos No se sienten escuchados Muy aislados Incomunicados Muchas veces Muy dependientes Han perdido su autonomía Necesitan de otros Para poder Hacer las cosas Hasta más simples ¿No? Como ir al baño O poder comer Se sienten muchas veces Abandonados Con una gran desconfianza Que esto mata Todas las relaciones Mata todo el trabajo Que estemos haciendo Lo mata la desconfianza Pérdida de dignidad Falta de intimidad Y una pérdida de identidad No saben quiénes son Todo esto lo dicen ellos No lo decimos nosotros Voy a poner ahora Unos vídeos muy cortitos Que bueno Me gustaría Bueno Por supuesto Dolor Pero dolor no solamente físico Dolor espiritual Dolor Psicológico Sufrimiento psicológico Todo eso Lo siente Ángela Desde casa Dicen varias palabras La mayoría Están ahí Descritas Pero Aporta Noemi La palabra indefensión Que me parece muy Muy interesante también Sí Están indefensos Y todas A mí Cuando oigo estas cosas Me hacen reflexionar Muchísimo O sea Yo como profesional sanitario Tengo que permitir Esto Tengo que permitir Que sientan estas cosas Que sientan Indefensión Que sientan Abandono Que se sientan Perdidos Que tengan Desconfianza Que sufran Tengo que permitir Eso Emotional Rules Except For One Special Nurse Every Time He Came In To Look After Me He Would Lean Close To My Face And Put His Hand On My Shoulder And I Could See Through Slits In My Eyes The Outline Of Him And He Would Call Me By Name And Then He Would Tell Me What He Was Going To Be Doing That Day And Then He Did Something That Not One Other Person Did For The Three Weeks That I Was On Life Support He Talked To Me Like A Human Being He Would Talk About Everyday Things As He Went About Cleaning My Wounds Cleaning My Body You Know Washing Me Changing My Clothes Checking My IV Lines He Would Talk About Things Like What Kind Of A Day It Was Outside Or Who Would Come To Visit Me While I Was Asleep He Talked About Common Everyday Things And It Didn't Take Him A Moment Longer Than It Might Have Taken Otherwise People Are So Afraid That If You Make A Human Connection With The Patient That It Is Going To Take Too Much Time It Took Him No Extra Time And Yet Twenty For 17 Years But I Remember Him And Every Time I Speak I Tell The Story Of This Nurse This Wonderful Man And How Much His Touch That Didn't Hurt That Wasn't Efficient How Much That Me To Me How Much Telling Me What The Weather Was Like Outside Or Telling Me A Little Anticdote About Something That Was On The News Anything Like That Reminded Me That I Was More Than Ya veis que Este vídeo Siempre me emociona Porque realmente Te das cuenta De lo poquito Que hay que hacer Para cambiar La vida De la gente Y lo veréis O sea Muchas veces Estamos haciendo Nuestro trabajo Y lo hacemos Perfecto Y lo hacemos Muy bien Pero podíamos Estar vistiendo Una muñeca Y no Un ser humano O sea Es como si No estuviera allí Y no se nos tiene Que olvidar nunca Que lo que tenemos En nuestras manos Son personas Son seres humanos Exactamente igual Que nosotros Y que lo que Bastan con detalles Como estos Tan sencillos Que no interrumpen Nuestro trabajo Para darle valor A esa persona Y hacerse Y hacerle sentir Atendido Cuidado Querido Son cosas Súper sencillas Y ya lo veréis Como O sea La diferencia Es Tremenda Ella lo dice Y como ella Lo dicen Todos Siempre hay Esa persona Que les ha marcado Y no porque Haga mejor Las cosas Lo que os decía Antes No porque sea Más científico Porque sea El más perfecto No Simplemente porque Le atiende Como persona No como un problema O como Un objeto ¿No? Esperad que pasamos La siguiente Este es otro Este es muy corto Yo siempre hablo De la dignidad Yo perdí mi dignidad Claro Yo no tenía dignidad No tenía instrumentos Para que mi dignidad Mi dignidad Estaba en manos De los otros De los enfermeros Los auxiliares Los médicos Mi familia Los visitantes Los que estaban por allí Eran los que Socialmente Nos tendríamos que educar Para eso Para estos momentos En que el individuo No puede por sí mismo Hacer nada También la dignidad Yo en ese momento Se la di a los que tenía enfrente A los que tenía enfrente Y bueno Ellos hicieron Algunos muy bien Otros regular Y otros no saben Lo que es la dignidad La dignidad No nos la puede quitar nadie La dignidad va con nosotros Pero es verdad Que en estas situaciones Muchas veces Pensamos que la perdemos Porque no se nos trata Como se nos tiene que tratar Lo ha explicado perfectamente Raquel Y eso tenemos que tenerlo en cuenta Tenemos la vida De las personas De otras personas En nuestras manos Y esto es la regla de oro O sea Haz a los demás Lo que te gustaría Que te hicieran a ti O no hagas a los demás Lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Pues eso era lo que oía yo ¿No? Aquella discoteca infernal Detrás de mi espalda Pigón Tal Bueno Me salvaron la vida Pero cada vez que alguien Entraba lo que hacía En lugar de mirarme a los ojos Era que haya sinotizado Delante de aquellas Máquinas infernales Eso es ¿No? Eso es Y hay que mirar las máquinas Evidentemente Para eso están Y nos ayudan muchísimo Pero no cuesta nada Mirarle al paciente Y decirle Tranquilo No pasa nada No pasa nada Es que no pierdes un segundo ¿No? Cuando una persona Ingresa en el hospital O está enfermo Esto supone Una Bueno Una fractura En su vida Hay un antes Y un después Su vida se interrumpe Pierde su vida familiar Pierde su vida social Su trabajo se interrumpe Si está estudiando Sus estudios Todos sus planes Quedan aplazados La diversión Los viajes Es decir Toda la vida De una persona Se detiene Pero no solamente La de esta persona Esta persona Como decía antes No está sola Tiene amigos Tiene una familia Tiene un entorno social En el que está integrada Que también sufre Y esta familia Hablo de familia Entenderlo en términos generales Pero realmente Todos tenemos familia Son los seres más cercanos Que nos quieren Con los que convivimos Esta familia Su vida también se detiene Y se interrumpe Porque están En torno A una puerta De una habitación De una UCI De una urgencia Y ahí están Pasan las horas Y tienen Esa misma sensación De dolor De frustración ¿Cuántos pacientes Nos dicen a nosotros Hable con mi mujer Porque lo debe estar pasando fatal? Cuando lo está pasando Realmente mal Es él Pero es así Es decir El sentimiento es el mismo Cuando tú quieres a una persona Y esa persona sufre Te gustaría que el sufrimiento Te gustaría tener tú el sufrimiento Que no lo tuviera ella Pues eso es lo que vive la familia Y esta familia está ahí Y forma parte del paciente No podemos separarlos Y también es nuestra labor atenderles Vivía en un mundo perfecto Pero cuando menos te lo esperas La vida te pone a prueba ¿Sí? Nadie está preparado para hacer la visita Cuando alguien de tu familia Tiene un accidente O tiene una enfermedad Y pasa a estar ingresado Esto puede pasar en cualquier momento O sea, un accidente de tráfico No estamos ninguno O cualquier tipo de trauma No estamos ninguno Libres de ello Nos puede pasar a todos En cualquier momento Esto interrumpe Por supuesto tu vida Interrúmpela de todo Tu familia Y es algo inesperado Y algo tan chocante Tan complicado Que no sabes muchas veces Cómo digerirlo Y de repente Tu rol cambia Ya no eres la madre Ya no eres el padre Ya no eres la hermana Ya no eres el marido La mujer, el hijo Ahora eres la visita ¿Cuándo, en qué momento Ha dejado de ser madre, hija, padre Hermano, mujer, marido Para ser visita? Pensarlo, ¿no? Porque un familiar en el hospital Siente exactamente lo mismo Vamos a ir un poquito más rápido Pero si os dais cuenta Siente miedo Siente lo mismo Incertidumbre Angustia Soledad Vulnerabilidad Incomprensión Aislamiento Incomunicación Dependencia Abandono Desconfianza También pierden su dignidad No tienen Exactamente lo mismo No se pueden creer Que es lo que está pasando ¿Cómo puede estar pasando esto? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta Porque también tenemos que atender a las familias También tenemos que ayudarle Cuando un paciente está muy malo Nuestros interlocutores Habitualmente no son los pacientes Que deberían también Sino que son las familias Y ese papel Que adquieren en ese momento De ser responsables Muchas veces De las tomas de decisiones Nos tendrían que poner En el Bueno En esa situación De entenderlo ¿No? O sea Entenderles Y ayudarles En ese punto ¿No? Y en todo Porque realmente No podemos Como os decía Separar al paciente De su familia No debemos separarles ¿No? Calculo que en un par de horas Nos volvieron a llamar Para avisarnos Que no tenían que entubar Entonces Pues bueno Yo volví Yo mi interés Era entrar también Para explicarle Sobre todo A nuestro hijo Decirle Que era lo mejor Que iba a sufrir menos Y darle Esa Transmitirle Esa Esa tranquilidad ¿No? Que creo que era necesaria Antes que lo durmieran Que además No se iba a enterar Explicarle un poco Como iba a ser la técnica Y así hacerle sentir Más Tranquilo Entonces Cuando entré Lo primero que me dijo Es que Se había sentido morir Que no lo dejara más solo Uff Es que se remueven cosas Eso fue Tal cual Entonces Bueno O sea Dije que bueno Así fueron las cosas Y Y bueno Yo siguiendo el procedimiento Y en ese momento Una enfermera Sensiblemente También emocionada Me pidió disculpas Me pidió disculpas De haberme Hecho marchar Porque Vio la angustia Y el sufrimiento Y el miedo De que se iba a morir Y yo se lo agradecí Basta con que Hagamos un pequeño ejercicio De ponernos en su lugar En el lugar del paciente Y en el lugar de la familia Y esa sensibilidad Que demostró esa enfermera En ese momento Es la que tenemos que tener todos Y tenemos que entender Muchas veces Entramos en las habitaciones O entramos en los Y hacemos salir a la familia Porque vamos A hacer cosas Que pensamos Que la familia No tiene que ver O que no tiene que escuchar O que no tiene Y es absurdo Es absurdo Porque además Pensad que antes o después Cualquiera de nosotros O cualquiera de nuestros familiares Como dice Albert Jobel Puede estar en esa situación O sea Esto no es más Que una cuestión de tiempo En cualquier momento Vamos a vivir Esa experiencia Entonces Tenemos que estar también Preparados Para Bueno Pues hacer esa traslación Y muchas veces Hasta que no estás En el otro lado No te das cuenta De las deficiencias Del sistema Y cómo funcionan las cosas Y de las cosas Que se pueden hacer mejor Y esa es responsabilidad Nuestra de cada día Y nosotros Como sanitarios Esta es otra pregunta Que también nos deberemos hacer ¿Qué sentimos Como profesionales De la sanidad? ¿Qué sentimos? Pues Si os paráis a pensar Muchas veces Sentimos exactamente lo mismo Sentimos el miedo Ante situaciones desconocidas O ante Bueno Pues momentos En los que no sabemos Cómo van a ser las cosas ¿No? Tenemos mucha incertidumbre También en el cuerpo Mucha angustia Mucha soledad Muchas veces Estamos muy solos Y ya lo veréis Qué difícil es eso Nos sentimos muy vulnerables Muy poco atendidos Muy incomprendidos Frustrados muchas veces Con mucha incomunicación Es muy difícil Que alguien te escuche Nos tragamos muchas cosas solos Muy cansados Con muchísimo estrés encima Muy desmotivados La pérdida de empatía No solamente la sienten Los familiares Los pacientes También la sentimos nosotros Nos deprimimos Tenemos una sobrecarga laboral tremenda Y todo esto nos duele Y nos duele Hasta físicamente a veces ¿No? Y como os decía Son estas tres patas del banco Las que tenemos que ver Esta es una Es un fragmento De una película Como habéis visto Ni una palabra Basta con las miradas Una película que os recomiendo Que veáis Si no la habéis visto Que se llama Hipócrates Una película francesa Que trata sobre Bueno Pues la La experiencia De En un hospital De un Estudiante de medicina Que ha terminado la carrera Está haciendo como las prácticas Antes de hacer la especialidad ¿No? Y es Bueno Pues una experiencia De frustración Tremenda ¿No? Entre Lo que realmente Has estudiado Lo que quieres hacer Y como es la realidad ¿Cómo se pasa por encima De los En este fragmento Especialmente ¿Cómo se pasa por encima De las voluntades De los pacientes ¿No? Sin tenerles en cuenta Y se actúa Y se actúa de una forma Y toda esa frustración Se refleja en esa mirada ¿No? En esa mirada De no entender nada Y de Esto es No quiero hacer esto El resto de mi vida Y muchas veces ¿Qué tenemos los profesionales? Pues lo que nos ofrecen Es esto Un kit de reducción de estrés Que se trata De que te des Golpes en la cabeza Hasta que se te pase O te desmayes ¿No? Es decir No tenemos recursos Nadie nos ofrece ayuda Ni herramientas Para salir de este pozo En el que estamos Muchas veces metidos ¿No? Y entonces En todo este contexto Que os he pintado Que esta es la realidad ¿No? No penséis Que me la he inventado Esta es la realidad Surge esta palabra ¿Creéis que es necesario Humanizar todo esto? ¿Lo pensáis? ¿Pensáis que podemos Cambiar las cosas? ¿Que debemos Cambiar las cosas? Porque realmente Cuando miras El mundo sanitario Ahora mismo Ves esto Ves humanos Pero no ves humanidad Y la humanidad Debería ser intrínseca Al ser humano Y no es así No es así Porque la humanidad Debe impregnar Nuestras acciones Y no lo está haciendo Esta es una definición De un italiano De Angelo Brusco Que dice Que humanizar Consiste en utilizar La técnica Para luchar Contra las adversidades De la vida Impregnándola De los valores Y actitudes Genuinamente humanos De acuerdo con nuestra dignidad Con la dignidad humana No La humanización La humanidad No es incompatible Con la técnica Afortunadamente Durante todos estos años Sobre todo En los últimos 20 años El avance científico Y técnico Ha sido tremebundo Y esto nos ha ayudado A sacar adelante A muchísimos pacientes O sea La técnica Es nuestra aliada Pero la técnica No nos debe hacer perder Lo que es intrínseco A nosotros Y lo que ha motivado Nuestra vocación Lo que ha motivado Nuestra profesión Que es la ayuda A los demás Y una ayuda De humano A humano De seres humanos Que ayudan A otros seres humanos Y esto Lo que nos tiene que llevar Es a poner En el foco En el centro De nuestra atención A lo realmente importante Que son Las personas Que son Los pacientes Las familias Y nosotros No difuminar Ese foco Y esto supone Un cambio Un cambio Muy importante En el que Debemos pasar De ver Enfermedades A ver Personas Enfermas Y eso supone Muchas veces Una reconversión Como San Pablo Cuando se cayó El caballo Pues algo parecido Es decir Para algunos Ha sido como Un golpe en la cabeza Y decir ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho Durante todos estos años? ¿Quiero seguir trabajando así? ¿O quiero cambiar las cosas? Porque esto No es lo que yo quería Esto no es lo que me movió A mí A estudiar Enfermería Medicina Este tiempo Es lo que dice esta frase El peligro es que todo este tiempo Siga siendo absorbido Por la enfermedad Y no quede nada Para la persona que sufre Y a veces Tenemos que aprender A mirar las cosas De una manera diferente Desde una perspectiva distinta Porque si seguimos Viéndolo todo Desde la misma perspectiva Muchas veces Nos perdemos cosas Si miramos esta radiografía Es absolutamente normal Pero si la miramos Desde otro punto Vemos algo Que nos había pasado Desapercibido Entonces tenemos que tener Esa mirada curiosa Esa mirada De Bueno De cambio constructivo De cambio positivo Y darle la vuelta a las cosas Porque si seguimos haciendo Las mismas cosas de siempre Siempre obtendremos Los mismos resultados Y son unos resultados Que no nos gustan Que no queremos Con lo cual tenemos Que aprender a cambiar Habrá mil razones Os darán mil razones Toda la vida Para que no cambiemos A mí hay una Que siempre me ha puesto Patas arriba Siempre que me han dicho Esto me han dado Unas ganas tremendas De hacer lo contrario Cuando pregunto esto ¿Por qué lo hacemos así? Me dicen Porque siempre se ha hecho así Entonces esa Esa es una respuesta Que no tendréis que aceptar Nunca O sea Eso no Cuando oigáis eso Pensad Que eso tiene que cambiar Porque el motivo Que generó eso Probablemente es algo Obsoleto Absurdo Antiguo Y que no tiene nada Que ver con la realidad Siempre oiréis Muchísimas razones Y frente a vuestras Propuestas Siempre aparecerán Propuestas contrarias Que os querrán tirar Por la borda Todo vuestro trabajo Y habrá gente Que a pesar de que les expliques Lo positivo del cambio No quieran aceptarlo Sigan en sus trece Y sigan Con su forma obsoleta Y absurda De trabajar Y esto Bueno Pues se ha visto En las organizaciones Que lo que realmente Hace que las cosas No cambien Primero Es la resistencia De los propios profesionales De los propios trabajadores Que no quieren cambiar Quieren que todo siga igual Porque es mucho más cómodo Ya me lo sé Sigo por este camino No tengo por qué hacer las cosas De una forma diferente Porque eso me supone un esfuerzo Y muchas veces Tampoco las organizaciones Nos favorecen los cambios Porque es un riesgo Un riesgo De que las cosas Puedan salir bien O puedan salir mal Luego hay otros factores Otros obstáculos Que impiden Que todo esto suceda Pero fundamentalmente Si os dais cuenta Lo que impide el cambio En las organizaciones Son las personas Somos nosotros Los que no queremos cambiar Y tenéis que tener en cuenta Que el cambio Siempre empieza por uno No puedes pretender Que los demás cambien Si tú no cambias Si sigues haciendo Las mismas cosas Y somos responsables Del cambio Porque esto es como La piedra que se tira En el lago O en el río Que genera Unas ondas expansivas Y esas ondas Son contagiosas Y la gente Si ve que las cosas Se hacen de una manera diferente Y una forma Que te satisface Además Que te genera alegría Que te genera Ilusión por tu trabajo Eso es contagioso En un tanto por ciento Altísimo Y todos somos responsables Todos tenemos Esa parcelita De responsabilidad No pensemos Que todo cae en los demás Y que yo me sumo Si me apetece No me apetece No Tenemos que sentir Los motores del cambio Y si nosotros Si uno de nosotros Falta Ese puzzle Nunca estará completo También tenemos que ser conscientes Que el cambio No es algo puntual No es una cosa Que suceda en un momento Y ya está Sino que el cambio Es un proceso O sea Tengo que tener una idea Y tengo que llevarla adelante Muchas veces Frente a muchas cosas Y a veces Esa idea Hay que irla modificando Y eso es un proceso También tenemos que tener en cuenta Que todos los cambios Tenemos que asumir riesgos Pero algunos riesgos Son inasumibles O sea No nos podemos tirar A una piscina vacía Tenemos que saber Con qué contamos Y no Y no tampoco Pecar de optimismo Es decir Que bueno Que hay cosas Que se pueden hacer Y cosas Que no se pueden hacer O por lo menos No en ese momento Y no basta Con una idea brillante Podemos tener Una idea brillante Pero si no trabajamos En equipo Si no contamos Con personas Que bueno Pues que sacrifiquen Parte de su tiempo O su vida En hacer esos cambios Con nosotros Porque es importantísimo El trabajo en equipo Porque si no seríamos Pues unos locos perdidos Que desgraciadamente No podríamos llevar nada a cabo Si no existe ese equipo Nada va a salir adelante Y esto es muy importante Nunca debemos O no debemos trabajar solos Sino ilusionar A los demás Cuando Esto Bueno El modelo sanitario Ahora mismo Es como una máquina De despersonalización O sea La gente entra en el hospital O entra en el sistema de salud Tiene su personalidad Su historia Su vida Su tal Y pasa a ser todos pacientes Todos pacientes Iguales Pum, 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 pum Entonces Al final Esa despersonalización Hace que no hagamos un cuidado Como debemos hacerlo Un cuidado serio Sino un cuidado en serie Esto es un poco Lo que tenemos Que O sea Por esta cámara Deberían salir Las mismas personas Las mismas personas Con un problema Es un problema de salud Pero son ellos mismos No son todos iguales Durante estos años De carrera Habéis tenido que aprender Muchísimas cosas Cosas que son muy importantes Y que hay que aprender Y que hay que estudiar Eso es así Tenemos que aprender Muchos conocimientos Muchas competencias Muchas habilidades Que son las que nos van a permitir Ayudar a los demás Pero Solamente técnicas O podemos aprender Otras cosas Nos están enseñando Otras cosas Como competencias emocionales Competencias de relación Éticas Espirituales Culturales Nos están enseñando eso Yo siempre pongo El mismo ejemplo Yo durante la carrera Os podéis imaginar La cantidad de cosas Que tuve que estudiar Igual que vosotros Cosas que después Te dedicas A un campo determinado Y esas cosas No las vuelves A necesitar En tu vida O sea Yo me aprendí La clasificación De las lómero y la nefritis De las leucemias Y no he tratado Lómero y la nefritis Ni he tratado leucemias Y se me ha olvidado Y cosas que he necesitado Todos los días de mi vida Nadie me las ha enseñado Nadie me ha enseñado A comunicarme Con los pacientes O con las familias Nadie me ha enseñado A dar malas noticias Nadie me ha enseñado A dar una ayuda Emocional En lo espiritual Nadie me ha enseñado Y todos los días Tengo que comunicarme Tengo que dar buenas Malas noticias Todos los días Tengo que ayudar A la gente Y eso no me lo ha enseñado Nadie Y es aquí Donde hay que empezar A aprender eso En las facultades ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando De manejar las emociones Las de los demás Y las mías De la resiliencia De una comunicación efectiva De dar malas noticias De esa relación de ayuda A counseling Que se dice ahora De la atención al duelo De la escucha activa Del respeto La empatía La asertividad El trabajo en equipo Tan difícil Tan necesario Tan imprescindible Nadie nos enseña A trabajar en equipo Y es lo que vamos a tener Que hacer toda nuestra vida Y de la compasión Lo decía Taira antes ¿No? ¿Qué es eso de la compasión? Pues es una herramienta Que tenemos que tener En nuestro bolsillo Todos los días Esto es lo que llamamos nosotros Las human tools ¿No? Las herramientas de humanización Y las vais a necesitar Todos los días De vuestra vida profesional Y fuera también Porque nuestra profesión No acaba en el puesto de trabajo Somos la enfermera para todos Somos el médico para todos Somos... Eso es, ¿no? Y ahora preguntaros ¿Dónde os gustaría trabajar? ¿Dónde te gustaría ser atendido? ¿En un hospital Humanizado o no humanizado? Pues esa es una pregunta Que surgió hace unos años Os voy a hablar un poquito Por encima del proyecto UCI Que es donde estamos Bueno, pues Donde ha surgido Toda esta corriente De humanización Dentro de los cuidados intensivos Voy a ver Cuánto tiempo me queda Vale, me quedan diez minutos Ángela, perdona Me preguntan desde casa Antes de que te metas Con el proyecto UCI Y cómo se consigue Me pregunta Enar Y cómo se consigue Que la falta de tiempo La mala organización sistemática De la práctica enfermera No te impida impulsar O ser motor de ese proceso De cambio en la profesión Efectivamente Estos son los palos en las ruedas Que tenemos todos los días Y a veces La lucha No es solamente A pie de cama Sino la lucha También es Bueno, pues en los despachos Es muy complicado Es decir El cambio del sistema sanitario De esa maquinaria Muchas veces muy obsoleta Y que es una resistencia Al cambio muy importante Es muy complicado Pero a veces Lo que hay que conseguir No es que cambie el sistema Sino las personas Que mueven el sistema Que es lo que os decía antes Esto lleva mucho desgaste Mucho desgaste Que a veces Os lo digo Porque yo llevo Desgraciadamente Bueno, afortunadamente Muchos años trabajando Y muchos años viendo esto Y también Pues desesperándome En muchas situaciones Hay que ser muy insistente Y sobre todo No hay que perder El objetivo Y hay que ser Astuto Y demostrar Que las cosas Que cambian Funcionan El que nos contraten A más personas Cuando No nos da La vida Para hacer nuestro trabajo Es complicado Porque los recursos Son los que son Y el dinero Es el que es Pero a veces Cuando demuestras Que los cambios Que estás haciendo Funcionan Es más fácil Que te contraten A otra persona Y pedir por pedir Es complicado A veces tenemos que actuar Ser un poquito lanzados Y hacer cosas Siempre con permiso Muchas veces Y demostrar Que eso Funciona Y como eso funciona Necesito más personas Os doy un ejemplo nuestro Nosotros Pusimos en mi hospital En mi UCI Pusimos en marcha Hace Dos años Un poquito más Una consulta De síndrome de Pusuzzi Que es algo bastante nuevo Y esa consulta Inicialmente Pensaban que Pensaba la dirección Que era innecesaria Cuando empezamos A mostrarles Lo importante que era Y el cambio Que se producía En los familiares Y en los pacientes Cuando les veíamos Después en una consulta Empezamos a hacerla Sin permiso Con permiso Pero sin ningún tipo De medio Se vio Que eso era positivo Y todo eso Retroalimentaba Nuestro trabajo Dentro de la UCI Y hacíamos las cosas De forma diferente Y mejoraban Los tiempos De asistencia Mejoraban El pronóstico Del paciente Entonces todo eso Muchas veces Tienes que demostrarlo Y después Esta consulta Nos han dado Tiempo para hacerla Nos han dado Material para hacerla Nos han dado Es decir Que todo esto A veces Tienes que demostrar Que las cosas funcionan No puedes ir Con un proyecto Muchas veces Aunque sea muy bonito Que no tiene una base Que no está sustentado En una base Y tienes que convencer Y tienes que ser Muy pesado Y a veces Tienes que ser muy astuto Y el trabajo Los horarios Son los que son Son leoninos No acabamos Muchas veces A la hora que tenemos Que acabar Nos vamos mucho más tarde Por dejar las cosas terminadas Y eso va a ser Muy complicado Porque los recursos humanos Es Bueno yo creo que es La piedra de toque En todas las organizaciones Pero bueno A veces hay que buscarse Los recursos No sé si he contestado Es compleja Es una pregunta Compleja Y que probablemente Nadie tiene la solución A esa pregunta Pero bueno Muchas veces La ilusión es lo que nos mueve Y la ilusión es lo que Yo creo que tiene que hacer Que cambien las cosas Y con ilusión Se consigue mucho Y sin Bueno pues sin venirse abajo Por las Por las negativas Bueno y que es el proyecto UCI Pues Perdonad El proyecto UCI Nace de esta cabeza Que es Gabriel Eras No sé si le conocéis Espero que le conozcáis Más adelante Gaby Gaby es un intensivista Que hace unos años Dijo que él no quería Seguir trabajando así Que lo que veía No le gustaba Y que esto había que cambiarlo Y tuvo Bueno aparte de tener Un carisma muy especial Y mucha Mucha capacidad de trabajo Y una ilusión tremenda Pues bueno Pues se rodeó De una serie de personas Entre las cuales Doy gracias por encontrarme En las que pensábamos lo mismo Y nos pusimos manos a la obra Y lo que En lo que se basa esto Es en pararse Y mirar a nuestro alrededor Y ver que es lo que vemos Y ver si esto que vemos Nos gusta Evidentemente Vemos pacientes Que suelen estar presentes Las familias que Pueden estar o no estar presentes Y nosotros Los profesionales Que más vale que estemos Porque si no esto Sería un desastre Entonces todo esto Que estamos viendo Lo podemos cambiar Y el proyecto Nace con esa idea De cambio De tener una visión Integral En este momento Primero en las UCIs Que era nuestro Medio de trabajo Para mejorarla Tanto Poniendo a las familias A los pacientes Y a los profesionales En el centro de la atención No es un proyecto De ideas solamente Es un proyecto De investigación Es un proyecto De poner Esas ideas en marcha Y de cambiar Las cosas Por supuesto Multidisciplinar Médicos Enfermeras Auxiliares Administrativos Arquitectos Diseñadores Psicólogos Fisioterapeutas Es decir Esto es una cosa Multidisciplinar E internacional Los objetivos Son sencillos Primero Por supuesto Humanizar Los cuidados intensivos Luego Servir De foro De encuentro Para profesionales Familiares Pacientes Difundir Y hacer Accesibles Y entendibles Los cuidados intensivos A la población Esto en la pandemia Nos ha ayudado mucho Fomentar La formación De habilidades De humanización Lo que contábamos antes Todo esto Que nada nos enseñan Habitualmente Poderlo aprender Y otros objetivos Pues bueno Remotivarnos Remotivar A los profesionales Esa vocación Que hemos perdido Volverla a poner Encima de la mesa Que la gestión clínica Pueda ser humanizada Y que sea También el motor Del cambio Un cuidado centrado En las personas Investigar Publicar Difundir Y aunar Iniciativas El proyecto Se basa En tres pilares Fundamentales Por un lado La formación La investigación Y luego La difusión O sea Si esto me lo quedo yo Para mí Y no lo difundo Y no lo cuento Pues no vale para nada Y para eso Afortunadamente Hoy por hoy Contamos con la ayuda De las redes sociales De congresos Conferencias Todo esto Se ha ido difundiendo Como la espuma Y estas son Las cuatro áreas Las ocho áreas De trabajo Y de investigación Del proyecto Y estas Aunque son diseñadas Y pensadas Inicialmente Para la UCI Se pueden trasladar A cualquier ámbito sanitario Ya sea hospitalario O extrahospitalario A cualquier ámbito sanitario La primera El primer punto El primer objetivo Nosotros lo llamamos La UCI De puertas abiertas ¿Por qué? Pues porque las UCI Han sido sitios cerrados A cal y canto Para las familias Incluso para otros profesionales Y también para nosotros Que estábamos dentro Estábamos ahí Como en un gueto metidos Y todo pasaba ahí dentro Era como un mundo Aislado y cerrado Y eso es absurdo Es absurdo Entonces Durante los últimos años Nos hemos puesto Este objetivo De ampliar Y de flexibilizar Los horarios De acompañamiento familiar Ya no de visita Ya no La familia no es una visita La familia es familia Y necesita estar al lado Del paciente Tanto para el paciente Porque es beneficioso Para el paciente Porque es beneficioso Para la familia Y porque es beneficioso Para nosotros Los profesionales Esto es algo obsoleto Y absurdo Y tenemos que permitir Que las familias Estén dentro Y formen parte del equipo La segunda área de trabajo Es la comunicación La comunicación En los UCI Evidentemente Como sabéis Es fundamentalmente Con las familias Es a los que informamos Y esa comunicación Muchas veces Lleva malas noticias Que no sabemos dar Y esa comunicación Tiene que ser Una comunicación Basada en el respeto En la empatía Y en la autenticidad No podemos contar mentiras Tenemos que contar La verdad Pero tenemos que saber Cómo contarla Y que sea Una comunicación No una información Sino una comunicación Algo bidireccional Tenemos que estar Abiertos a escuchar Que no escuchamos nunca Solo hablamos Y soltamos la información Tenemos que recibir información También nosotros Y tenemos que hablar Con los pacientes Que son los grandes olvidados Y tienen esa incertidumbre Tienen ese dolor Quieren saber Qué les pasa Y pensamos Que para no hacerles daño Para no aumentar su sufrimiento Vamos a no decirles Lo malito que están Pobrecicos Pues a mí me gustaría Que mi médico O mi enfermera Me contara Qué es lo que me está pasando Que me lo supiera contar Evidentemente Pero que me lo contara Porque es mi problema Es mi vida Y luego la comunicación Entre los profesionales Tenemos que trabajar en equipo Vamos a trabajar en equipo Y la comunicación Entre nosotros Es vital Para que podamos Hacer bien las cosas Y si no nos comunicamos De una forma clara Efectiva Concisa No vamos a llevar El objetivo adelante Y es muy importante Y nunca os olvidéis Esa frase Dice Las palabras Las lleva el viento No Las palabras No se las lleva el viento Todos tenemos en la cabeza Una palabra Algo que nos ha dicho Alguien Y que no se nos va a olvidar Nunca Es muy importante Cuidar Lo que decimos Y cómo lo decimos Muy importante Este tercer punto Va muy ligado Al primer Bueno Es un punto evidente Perdón Es el siguiente El que va muy ligado Al primero Este es un punto evidente O sea Tenemos que proporcionar bienes Intentar proporcionar bienestar A los pacientes Y a las familias también Dentro de este contexto De dolor De sufrimiento De incertidumbre Tenemos que proporcionar El mayor bienestar que podamos Pero no solamente Un bienestar físico No somos solo unos cuerpos Somos alguien Que tenemos una mente Tenemos un comportamiento Tenemos una psicología Tenemos problemas También espirituales Y todo eso Tenemos que atenderlo Y eso siempre lo olvidamos Pensamos que con darle un analgésico Hemos conseguido todo Y no es eso Muchas veces necesitan Ser oídos Ser atendidos Ser escuchados Y eso tenemos que aprender A hacerlo Este es el punto Que os decía Que está muy ligado Con el primero Si nosotros abrimos Las puertas Ya sea A la UCI Ya sea A las salas de hospitalización Ya sea A las urgencias Y esté la familia Para que esté la familia presente La familia es nuestro aliado Yo siempre la defino Como una navaja suiza Una navaja multiusos Son capaces de hacer Mil cosas Porque la familia Cuida antes Del proceso de la enfermedad La familia va a cuidar después Y por qué no va a poder cuidar durante Aprender a cuidar durante Tenemos que Ponerlos a jugar en nuestro equipo Hay una iniciativa muy bonita Que son escuelas de familias En las que se enseñan los familiares Determinados cuidados Que va a necesitar el paciente después Y eso es muy importante La familia puede Bueno, es una herramienta No os podéis imaginar Las UCIs están llenas de delirio Pacientes que están Bueno, pues con sus alucinaciones Sus delirios Por la medicación Por el proceso O lo que sea La familia es la mejor herramienta Antidelirio El acompañamiento de la familia El estar en la familia Es el mejor aliado nuestro El quinto punto Sería el cuidado del profesional Ya hemos hablado de esto No voy a insistir Tenemos que ser cuidados Para poder cuidar Sexto punto Esto lo hemos visto ahora En esta pandemia De una manera muy patente Vemos las secuelas De los pacientes Que han sufrido COVID De una forma Muy llamativa Todas esas secuelas físicas Que vemos Pero también hay secuelas psicológicas También hay secuelas cognitivas Todas esas secuelas No solamente se producen En los pacientes COVID Todo esto lleva produciéndose En los pacientes críticos O en pacientes no críticos Hospitalizados Durante muchísimos años Vamos, toda la vida Y es ahora Cuando parece que lo estamos viendo Esto lo tenemos que aprender A prevenir Dentro de los hospitales Dentro de las unidades De cuidados intensivos Seguir después Tratar después Y ayudar después El trabajo es multidisciplinar La familia está muy implicada No hay solamente Sino de poscuidados intensivos Del paciente Sino también de la familia Hay muchas iniciativas en marcha En mi hospital Grupos colaborativos Fuera Internacionales Que están tratando este tema Séptimo tema Pues tenemos que aprender O intentar cambiar El sitio en el que estamos trabajando No es lo mismo Ni trabajar Ni estar En un sitio Masificado Sin intimidad Con ruido Con estrés Palpable A un sitio como este Cualquier paciente Cualquier familia Preferiría estar En esta habitación Que no en ese mare magnum Y nosotros Trabajar En un sitio ordenado Tranquilo Y limpio Que no en un caos También nosotros O sea No nos gusta trabajar Ni descansar En estas condiciones Es un poquito exagerado Pero realmente Muchas veces No tenemos un sitio Donde podernos sentar Y estirar las piernas Durante cinco minutos Y también las familias O sea Eso de estar hacinados A una puerta De pie Esperando Cuando podemos Proporcionarles Más salas Que nosotros Llamamos Más salas de estar Que salas de espera Salas donde puedan Bueno Pues estar Descansando Esperando Que puedan tener Cierto grado de intimidad Y a veces Cuando la infraestructura No la podemos cambiar Porque no podemos Tirar tabiques Pueden surgir ideas Muy imaginativas Que nos ayudan A que el paciente Pueda estar más cómodo Pues como esos paneles O esos murales Que nos ayudan A que el paciente Se pueda Por lo menos Evadir Y el último punto Que son los cuidados Al final de la vida Todos nos podemos Nos vamos a morir Y todo el mundo se va a morir Nosotros Nuestros pacientes Nuestra familia Todos nos vamos a morir Es algo que está ahí Y aunque no lo queramos Va a suceder Como decía Borges La muerte es como la siesta Una costumbre que tiene la gente ¿No? Pues eso Nos vamos a morir Y Nuestra labor En esa En esa parte final De la vida Es fundamental Muchas veces se piensa Que cuando un paciente Se va a morir Ya no hay nada que hacer Hay muchísimo que hacer El objetivo no es El objetivo es diferente El objetivo ya no es curarle El objetivo es ayudarle En ese tramo final De la vida Y hacer que ese tramo Final de la vida Tenga sentido Que se sienta querido Que se sienta acompañado Que se sienta cuidado Todo eso Es una labor Completamente distinta Pero primordial El final de la vida Es un momento único Y hay muchas cosas Que podemos hacer Y hay muchas iniciativas Que se están viendo ¿No? Pues eso De los últimos deseos Cosas que Hay que tener en cuenta Que la gente Que bueno Pues también tiene que saber Que se va a morir Y puede tener deseos En ese último momento Y si está en nuestra mano Ayudarles a cumplirlos Pero fundamentalmente Yo creo que Lo que hay que poner en valor Son los cuidados paliativos Ahora mismo Esos cuidados paliativos Son fundamentales Son fundamentales Estas son las palabras De un paliativista Creo que el mantra Que predomina En intensivos En general Sobre todo en los médicos Y no los que estáis aquí Pero los que no han venido Es Este paciente No se me muere En mi turno Este es el mantra Bien Esta persona Hay que mirarla con compasión Porque este No se me Es que esta persona Está siendo un impostor Se ha puesto en lugar de Dios Y esto es bastante difícil Y además siempre acaba fatal Porque como se le va a morir Va a quedar muy tocado Solamente las personas Que Y el cambio de mantra Que os propongo es Como vemos que va a morir Vamos a Juntos Procurar Que muera bien Con los suyos Y bien acompañado Este es un buen cambio De mantra que os propondría Eso es Este es Enric Benito Espero que le podáis Disfrutar Si lo buscáis en redes O en Youtube Bueno Tiene mil conferencias Es una gozada Escucharle Es un oncólogo Que se ha dedicado Durante muchísimos años A los cuidados paliativos Es una mente privilegiada Y nos Bueno A mi por lo menos Me ha ayudado mucho A entender Que es esto O sea Ese tramo final de la vida Por el que pasamos Sin querer mirar Sin querer verlo De puntillas Pues pasamos Y damos un poquito de analgesia Y nos vamos Es un tramo importantísimo Y nuestro papel es fundamental Todos nacemos una vez Y todos nos morimos una vez Y tan único como el nacimiento Es la muerte Y todo esto que os he contado De los cuidados intensivos Es absolutamente trasladable A todos los ámbitos sanitarios A todos Y de eso se trata ¿No? Se trata de que esto se contagie Y así está siendo Está siendo pues en otras iniciativas En otros puntos Como pueden ser las urgencias Como puede ser hasta la gestión La oncología La radiología Y también fuera de la sanidad Hay proyectos también De humanización Dentro del campo De la policía Que fijaros Si es diferente al nuestro O de la justicia Es decir Que esto es una Una necesidad No solamente Dentro del mundo De la sanidad Sino una necesidad social Una necesidad de nuestra sociedad ¿Vale? Y por último Quería acabar Pues con Gaby Con Gaby Que es el Bueno pues El promotor de todo esto ¿No? Que Bueno pues es una persona Muy especial Que ojalá podáis seguir Y ojalá podáis conocer Espero que sí Y bueno Esta es una conferencia Un TED Que dio en Valladolid Sobre el cuidado del invisible Ya hace unos cuantos años Hace ya seis años El sufrimiento Es una cosa absolutamente Subjetiva Que es universal Pero es de interés general Y entonces yo Dándole vueltas a la cabeza Digo vale Ya está ¿Qué hacemos? Bueno Tenemos que recuperar Entre todos El poder de los sentidos Que la objetividad científica Y la velocidad en el trabajo Ha hecho que Que dejemos a un lado Tenemos que volver a mirar A escuchar lo que se dice Y lo que no se dice A oler Y a palpar las necesidades De nuestros pacientes De las familias Y de los profesionales Y entre todos ustedes Y nosotros Tenemos que hacer La revolución de la emoción Tenemos que hacer Un movimiento social Y una labor educativa Que ponga en valor El cuidado de lo invisible No se trata de salvar vidas O del éxito O del fracaso Se trata De luchar Por conseguir Pasar de una sanidad ejemplar A una sanidad Excelente Y centrada En las personas Donde las emociones De todos nosotros No estén metidas En un armario Desde febrero De 2014 Un grupo de personas Nos pusimos a trabajar Para personas Y nos pusimos a ser Visible Lo invisible Y lo llamamos A este movimiento Lo llamamos Proyecto UCI Escrito Con H De humano Que casualmente Es la letra muda Y empezamos a pensar Y a buscar Cómo sería Esa UCI Amable Esa UCI Excelente Y se haría Mejorando la comunicación Entre todos nosotros Abriendo las puertas Y dejando que las familias Se impliquen Y ayuden En el cuidado Tendríamos que implementar Lo intangible Cosas como la música Porque quién no tiene Una canción Que le cura O la atención De los psicólogos Dentro de las unidades Tendríamos que formar A los profesionales En relación de ayuda Trabajo en equipo Escucha activa Empatía Compasión Y por último Tendríamos que naturalizar Lo inevitable Darle espacio A la muerte Pensar en ella Y pensar que los cuidados Al final de la biografía Implican Seguir cuidando De forma intensiva Pero con otros objetivos Tenemos los mejores medios Tenemos la mejor tecnología Los mejores profesionales Y solo nos falta el mejor trato Y la buena noticia Amigos Es que depende de nosotros Porque juntos Sumamos más Y juntos Hacemos posible el cambio Mi sorpresa fue Que esta idea Tan simple Tan lógica Y tan redonda Se fue extendiendo Por toda la geografía española Y ha ido Traspasando fronteras Y resonando E incendiando El corazón De miles de personas Porque como dice Nuestro logo El logo Del proyecto Nuestra arma más poderosa No se ve Estoy hablando De nuestra alma Humana En llamas Muchas gracias Y acabo ya Solamente deciros Que a lo largo De los siguientes años De vuestra vida Penséis en esto Penséis ¿Por qué os levantáis Por la mañana Para ir a trabajar O por la noche Para ir a trabajar ¿Qué es lo que Os mueve A hacer esto? ¿Cuál es vuestro norte? Ahora está muy de moda Lo del ikigai ¿No? O sea ¿Cuál es vuestro ikigai? ¿Cuál es vuestro motivo Para ser felices? Y si habéis elegido Esta profesión Es porque queréis Ayudar a los demás Y eso es lo que Os tiene que mover No se os olvide Y eso es lo que hará Que hagáis las cosas De una forma diferente Y que todo lo que Pase a vuestro alrededor Pueda cambiar Y nada más Muchísimas gracias Espero que Que estas jornadas Vayan muy bien Y estoy a vuestra disposición Y el proyecto En general Está a vuestra disposición Para todo lo que necesitéis Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.